interna para poder definir quién es el mejor o qué decidió Puebla o cada uno de los municipios. Si hay apertura y tenemos en esta misma semana un encuentro con los aspirantes de Puebla, vamos a sentarnos todos a trabajar y estoy seguro que les vamos a dar buenas cuentas. Porque si nos ponemos de acuerdo para quiénes son los candidatos, en el caso donde en algún municipio haya un candidato de unidad o una candidata de unidad, pues no habrá ninguna medición, ninguna encuesta. Pero en el caso de Puebla tendrá que utilizarse el método científico de una encuesta y la decisión la tienen los pobres.